Vamos a hablar a continuación sobre la viruela del mono, también conocida como el M-POX, este virus que ha generado mucha preocupación en África en el último tiempo, que se ha expandido esa preocupación al mundo entero y que dentro de esas alarmas que se encendieron, bueno, llega un poco de alivio ahora con la autorización de la Organización Mundial de la Salud de la primera vacuna. La OMS anunció este viernes que aceptó la incorporación de la primera vacuna contra la viruela símica o monkeypox en una lista de productos precalificados para su uso, con lo que avala que es segura y eficaz. Se trata de una vacuna inyectable que a medida que cada autoridad regulatoria nacional la vaya autorizando, podrá ser administrada a mayores de 18 años en dos dosis con cuatro semanas de intervalo. No obstante, el referente sanitario mundial recomendó darla también a lactantes, chicos y adolescentes y hasta a mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas que vivan en contextos de riesgo suficientemente alto como para que en el balance riesgo-beneficio de la vacuna, el segundo supere al primero. Por las limitadas dosis disponibles de la nueva vacuna, la OMS indicó también que los países podrán considerar el uso de una dosis simple si atraviesan contextos de brotes epidémicos. Según los datos disponibles, una sola inyección ofrece una efectividad del 76%, mientras que con el esquema completo la cobertura sube a 82%. En cuanto a la vacunación posterior, a la exposición al patógeno es considerada menos efectiva. La evaluación de la Organización Mundial de la Salud se basó en la información presentada por el fabricante de la vacuna, la empresa de biotecnología con sede en Dinamarca, Bavarian Nordic, y en la revisión de este fármaco que hizo la Agencia Europea de Medicamentos. El momento del anuncio parece oportuno. En medio del alarmante brote de viruela símica que se viene registrando en la República Democrática del Congo, lo que en parte ha motivado también que la enfermedad fuese declarada una emergencia de salud pública de preocupación internacional. A mediados de agosto, más allá del país africano y numerosos casos en países vecinos, otras 120 naciones vinieron reportando infectados por este virus. Gracias. 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 Gracias.